Ahí va, Suñol, Matías, 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 no salga, no salga, no salga, no salga, ahora vos Matías, cuidao atrás o más? Pelota larga para Cavani, la bajaba Cavani, se conectó bien con Viña, atención con esta. No, 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 no me pareció, eh, está bien. Contacto existe, pero no todo contacto en el fútbol es penal. Oh, no, 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 si esto es penal, señores, dediquémonos a otra cosa, eh, no todo contacto puede ser penal. Se frena Ángel Romero, lo acaricia ahí en la espalda baja prácticamente al futbolista uruguayo, no podés, Klaus. Sinceramente, si pitás penal esta jugada cuando se enfrentan Uruguay y Paraguay, no estás preparado para un Uruguay-Paraguay, que lo que más tiene es roce físico, eh. Encima, esto, no, 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 no. Fíjate que trato de buscar, no sé, el pie abajo, el pie derecho de Ángel, déjame corroborar eso, pero arriba en la espalda baja como para decir que se lo llevó puesto. De ninguna manera, la estábamos pasando mal, pero esto tampoco era necesario. Para lo que estamos acostumbrados, paraguayos y uruguayos, a entrarnos con todo en este tipo de partidos, no me parece jugada de penal. Vos sabés que yo ni bola le di a la jugada Porque Por eso yo seguía Ni pensé que era penal Bueno ¿Y el chequeo, Bar? Lo que pasa es que hay contacto, ¿verdad? Es lo que le avala, tal vez Al árbitro del partido Pero, repito, para mí esto no No puede ser penal nunca Vamos, Anthony Autoriza al juez Vamos, Anthony Ahí está Cavani El remate de Cavani, gol de Uruguay Violento el remate de Cavani Al techo del arco, a los 20 minutos Abre la cuenta el equipo Echarrúa Edinson Cavani de penal Va a ganar Uruguay 1-0 de Dwin 20 minutos de nada Hay que decirlo Me animo hasta a decir Tal vez Los peores primeros 20 minutos de Paraguay En esta Copa América Ni con Argentina La corrimos tanto de atrás Ni con Argentina No encontrábamos las marcas Estábamos Es cierto Erráticos con Argentina Pero cada uno sabía con quién iba Uruguay Nos está escondiendo la pelota Pintando la cara Ya nos salvamos de 3 o 4 Y aquí un penal Que podemos discutirlo Para mí no fue Termino Uruguay poniendo el primero Pero esto no hace otra cosa Que confirmar Que Berizzo todavía no entiende Cómo se tiene que plantar Un mediocampo En la selección paraguaya Paraguay 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 Paraguay